El depósito de que el presidente ha hablado con justa razón del antecedente de la seguridad de nuestro país y de cómo estaba antes desde las autoridades mismas que estaban totalmente coludidas con el crimen organizado y cómo es ahora, cómo es distinto en tiempos de la Cuarta Transformación. Por eso la narrativa de que estamos en el sexenio más peligroso y en el más sangriento de los últimos años, de las últimas décadas, tiene y agarra mucho sentido. Pero yo quisiera que analizáramos todo esto un poco con más profundidad. Y quiero hablarles por eso de la responsabilidad que hay en todo este trabajo de seguridad y el trabajo que tiene que haber en cuestión de los gobiernos municipales. ¿Qué están haciendo los gobiernos municipales en el país para generar un proceso de paz? ¿O para asegurar la seguridad de sus ciudadanos? Creo que ese es uno de los grandes debates que tendríamos nosotros que empezar también a abordar para poder analizar en su justa dimensión lo que está pasando en el país. A ver, ¿tenemos violencia? ¿Sigue habiendo violencia? Sí. ¿Es una violencia generalizada? No lo es. ¿Es un país que está como un estado fallido, que también ha sido otra de las intenciones de la derecha de tratar de pasar a México como un país que tiene un estado fallido? No lo es. ¿Hay lugares en donde se concentran las cifras de delincuencia organizadas? Sí. Son cinco o seis estados, de los cuales la mayoría, cuatro o cinco, son gobernados por la derecha. Eso es un contexto importantísimo. En muchos de estos espacios, en muchos de estos lugares, no ha habido alternancia democrática, alternancia política durante muchísimos años. Es decir, el sistema está muy bien arraigado y está muy bien estructurado para que funcione de la misma forma que funcionaba en ese régimen anterior y ahora está funcionando de esa misma forma sin que haya ningún cambio. No hay alternancia política. Hay caciques políticos que, además, por esta situación de que se han mantenido tanto en el poder, han hecho muchísimo arraigo con las células del crimen organizado locales. Les ha incluso beneficiado mucho para que ellos continúen al frente, para que ellos continúen al frente de los gobiernos municipales. Les ha servido mucho la relación que tienen con el crimen organizado. Hay regiones del país en donde las células del crimen organizado tienen una función política abierta para beneficiar a que ese mismo cacique siga y continúe en el poder, porque esto le funciona y esto le sirve a las pequeñas células del crimen organizado. Y en ese sentido, me parece que en este análisis tenemos que abordar desde el trabajo de los municipios hasta el trabajo estatal y posteriormente también hablar de cómo ha sido este proceso de paz que lleva el gobierno federal, pero no podemos lanzar cifras y reducir el debate de la inseguridad en el país a solamente cargarle la responsabilidad al gobierno federal. Tendríamos que hablarlo desde la entraña del barrio, desde la entraña del lugar. Y en este caso, la responsabilidad inmediata para poder hacer frente a la violencia es responsabilidad del municipio y también del estado, del gobierno estatal. Y en muchos espacios, en muchas regiones del país, los alcaldes son parte del crimen organizado. Ni siquiera es que tengan una relación con el crimen organizado, sino que están siendo parte o forman parte de algún grupo o de alguna célula del crimen organizado. Y bueno, por eso he invitado, como lo habíamos prometido desde días pasados, a que se integre a este grupo de resentidos como analista permanente, a mi querido Arsinoé Orihuela, y que nos platique no solo de estos temas de seguridad, por supuesto, de otros temas políticos nacionales, pero en el caso de la seguridad, creo que quedó bastante pendiente desde la vez pasada algunos temas. Y...